El aporte equitativo justo de las acciones que dentro de nuestro territorio se diera tiene que estar en un orden de equidad, de justicia en cuanto a todo el bien que hace y procura hacer y gestiona el municipio a favor de la ciudadanía, que no es nada del otro mundo, sino son nuestras funciones. Vemos aquí que la potestad justamente de actuar dentro de las comisiones, en este caso tenemos la comisión de legislación, es totalmente legítima para este tipo de actos administrativos para presentar estas ordenanzas. El objetivo de presentar la propuesta de la reforma a la ordenanza del cobro de patentes municipales se engloba básicamente en tres. El principal objetivo es para dar cumplimiento como una recomendación de auditoría que lo he realizado en el año 2012-2013, que se tiene que hacer una actualización, depuración de los catástrofes de las patentes municipales. El segundo factor es también buscar un equilibrio, que el contribuyente que más genere ingresos, el que tiene su actividad debe pagar más en relación a las personas que tienen pequeños negocios que pagan lo que es el justo para las dos partes. El otro objetivo también es en el momento de esta actualización de catástrofes, lo que se busca es que los contribuyentes nos proporcionen la información necesaria, mínima, que nosotros requerimos para calcular las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Nosotros le podemos hacer, digamos, que una inspección a su local, vemos, digamos, de qué es la actividad que está desarrollando y hacemos una valoración económica. Pero en relación a las personas que son obligadas a llevar contabilidad, nosotros ya no requerimos de hacer eso. Simplemente lo que le pedimos al contribuyente es que nos ayude con la declaración del impuesto a la renta del año inmediato anterior y lo que es los estados financieros. Con esta información nosotros podemos emitir la patente respectiva para el año. Más allá de buscar, simplemente es contar con catástrofe actualizado, que esto también nos va a servir para la parte que se está manejando a través de la Escuela de Artes y Oficios, es de que conozcamos a nivel, no solo del cantón, a nivel de las parroquias también, cuál es la actividad económica que se genera mayor movimiento. Se está pidiendo ahora que nos presenten los contribuyentes, como digo, exigir el formulario de declaración del impuesto a la renta a los estados financieros para los que son obligados a llevar contabilidad. Para los que no son obligados a llevar contabilidad, simplemente nos van a presentar, como digo, la copia del RUG, a los que se acogen igual al régimen del RISA, igual eso nosotros, en ese formulario nosotros encontramos toda la información del contribuyente. Actualmente, hasta el año 2015, a finales de 2015, no se contaba con catástrofe actualizado, existían contribuyentes que tenían cuatro o cinco patentes, entonces ahora básicamente se está haciendo una depuración paulatinamente, desde el mes de noviembre hemos empezado con las actualizaciones a través de validando la información con el SRI, pero ahora ya desde enero empezamos a hacer el trabajo de campo, que son visitas de locales, que lo hemos hecho exclusivamente en el mes de junio, aspiramos a la próxima semana, como digo, salir a las comunidades y por ende a las dos parroquias. Con esta propuesta de ordenanza ya se establece aquí los lineamientos o los requisitos que deben cumplir la ciudadanía o ciudadano que requiera iniciar una actividad dentro del cantón. No es solamente una parte que tiene que pagar, no. Cómo devolver también, como ya se está haciendo, se ha hecho ahorrar unos trabajos con los restaurantes, con algunos negocios, potenciando todo eso. Y sería de la idea que pase a la comisión para ahí analizarlo. Lo más lógico sería que sea analizado y revisada dentro de la comisión de legislación esta propuesta de reforma a la ordenanza.